Compartir unas líneas que nos envió hace un par de días Luis Bonet. Vienen muy a cuento con lo que nos acaba de compartir Rita. Y dice Luis Bonet, un economista cultural, fundador y rector del primer programa de gestión cultural que se realiza en España y amigo de México. De todo corazón y desde la distancia física pero no afectiva me suma el merecidísimo homenaje. A lo largo de todos estos años ha se inspirado y catalizado buena parte de la reflexión interdisciplinar sobre el hecho cultural, dando una voz única y distintiva al pensamiento latinoamericano dentro y fuera de la religión. Recuerdo cómo me afectó hace de esto muchos años el prólogo a la traducción de Bourdieu. Por primera vez leía una aportación alternativa, crítica y a la vez constructiva sobre la mirada dominante eurocéntrica. América Latina se me abría como el laboratorio extraordinario sobre el qué pensar la cultura occidental desde una periferia que enriquecía mi mirada. Esta y otras obras posteriores, lecturas de obras tuyas, me han permitido sacarme de encima parte de mi asfixiante caparazón de economista europeo. A eso cabe añadir los proyectos compartidos, las largas charlas en México, Barcelona y otras ciudades de la geografía latinoamericana, así como el intercambio intelectual de todos estos años. Un fuerte abrazo, Luis Bonet. Licenciado y maestro en filosofía, José Luis Barrios Lara se doctoró en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de investigación y docencia son la estética, la teoría del arte y el arte contemporáneo y el cine. Actualmente es coordinador del proyecto de investigación, estudios de crítica cultural, la representación y sus límites. Grupo interdisciplinario que trabaja sobre las relaciones entre la afectividad como destabilizador de los sistemas de representación de la cultura. Es profesor investigador titular del tiempo completo en el Departamento de la Filosofía de la Ibero, donde elabora desde hace 20 años, profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía de Traselunantes de 2001, investigador nacional nivel 1, ha sido profesor invitado en la Universidad de La Plata, en Argentina, en el ITEC de Monterrey en México, en la Universidad Metropolitana, Campos Xochimilco, y como conferencista ha participado en gran número de coloquios nacionales e internacionales, los últimos tres que ya he mencionado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Central de Caracas, en Venezuela, y en el Consejo Superior de Investigación Científica de España, así como en la Universidad de Rodeira, en Girona. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, actualmente cuenta con el apoyo para la consolidación del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, es asesor académico del Museo de la Universidad de Arte Contemporáneo, en la UNAM, consejero académico de la Universidad de Arte Alameda, de la Fundación Cultural Televisa, y como curador ha realizado exposiciones para el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Moderno, el Museo Universitario de Artes y Ciencias, y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y bueno, lo primero que tendría que pedir una disculpa por la tardanza, me hice bolas, me fui por las 8.000, como me perdí, por eso ya que tarde, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Y bueno, pues en segundo lugar, agradecer a los organizadores, en realidad, que me invitaron a estar en esta celebración para Néstor, en este reconocimiento, sin duda, a una obra y a un trabajo que ha significado mucho, durante mucho tiempo y a través de muchas generaciones, con muchas generaciones. En el sentido que quizá yo sería casi la penúltima generación en la que tiene, o ante penúltima, casi, en la que su obra ha tenido un impacto importante en términos de discusión, en términos de reflexión, y que bueno, sigue permeando a través de distintas discusiones que sin duda están actualizando. Yo, en realidad, preparé alguna serie de notas y de reflexiones, a partir de su texto, justamente, Diferentes, Desiguales y Desconectados, que él escribe en el 2004, se publica un poco después, pero bueno, me gustaría, a partir de eso y de algunos textos que Néstor escribe en torno al arte, plantear, revisar y quizá provocar alguna pregunta que me encantaría que Néstor pudiera entrar en la discusión en algún momento, provocar alguna pregunta sobre una categoría que a mí me parece que es interesante en el modo en que le empieza a desplazar del concepto de cultura híbrida a esta otra categoría que nos va a proponer en los últimos textos que me parece pertinente. Yo, aunque soy doctor en Historia del Arte, en realidad los filósofos siempre se me salen por todas partes, así es que pido, no puedo sino leer filosóficamente muchas veces los textos, y es un poco lo que he intentado hacer a través de mi relación con Néstor, con la obra de Néstor y en particular para la presentación de este día. Yo quizá empezaría preguntándome y preguntando qué aporta el arte a la obra de Néstor cuando en realidad el trabajo que él ha hecho durante mucho tiempo siempre está relacionado más con procesos de sociología de la cultura y no directamente relacionados con el estudio de la producción artística, con las artistas y demás cosas. Pues me parece que esa es una parte de la pregunta que a mí me gustaría intentar responder a través de las lecturas que he hecho de él. Y luego, la otra parte que también me parece fundamental es ¿qué le aporta el arte al trabajo de Néstor para reconfigurar sus categorías? Es una especie como de dialéctica que me gustaría intentar esbozar aquí. En este sentido, un poco a propósito, decidí trabajar más sobre este texto, muy particularmente sobre el prólogo, sobre las preguntas que él va planteando, porque me parece que es también una apuesta al día que Néstor está haciendo de muchas cosas que ha ido viendo a lo largo no sólo de su trabajo de investigación, sino del modo mismo en que va cambiando la configuración de lo social, la configuración de ciertas categorías del mundo contemporáneo que lo obligan a estarse moviendo. Entonces, en este sentido me gustaría empezar con una pregunta muy puntual que él hace. ¿No? Justamente en el prólogo, y que tendríamos que, o al menos para mí me sugiere dos cosas. ¿Cómo se está leyendo Néstor y cómo leer a partir de lo que Néstor está leyendo de su propio trabajo? De su propio trabajo. La pregunta concreta dice así. ¿Cómo reinventar la crítica en un mundo donde la diversidad cultural es algo que se administra en las corporaciones, en los estados y en las ONG? Esa es como la pregunta que me gustaría empezar, ¿no? Empezar porque, evidentemente, esto va a llevarnos a una cuestión fundamental de todo su planteamiento, que es cómo entender la relación o la diferencia que él va a hacer en el contexto de la década, particularmente de 2004 en adelante, y además ahora, atravesados por una crisis que ha hecho mucho más profundo todo el problema de las migraciones, de los nomadismos, etcétera, etcétera, a redefinir la noción de multiculturalidad versus la noción de multiculturalidad, ¿no? De multiculturalismo, que es una operación muy sutil que la obra Néstor está haciendo, que a mí me parece que es importante. Esto tiene que ver también, al mismo tiempo, con una condición fundamental. Reinventar la crítica en un mundo donde la diversidad cultural es algo que se administra a través de las corporaciones, los estados y las ONG. Es decir, ¿en qué momento justamente la condición de las formas del nomadismo se convierte en una condición de patrimonio cultural, se convierte en capital cultural? Esta noción que también Sueli Rolnik critica, que es la noción del capitalismo ya hiperavanzado, es la noción del capitalismo cultural. ¿Cómo entender el problema de la diversidad cuando esta diversidad, en el fondo, ya es un valor agregado del propio capital? Y es quizá la última gran forma de producción de la lógica del capital. En este sentido, ¿cómo va trabajando Néstor sus categorías? A mí me parece que hay algo que es interesante, y él mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo enfrentarnos a estas condiciones? Y un poco para hablar del síndrome. Nos dice Néstor, de pronto, demasiados cambios desfiguran este paisaje. Cuando las ciencias sociales tenían mejor ordenado el mundo, se hubiera visto como eclecticismo atropellado que reuniéramos en un mismo párrafo estos hechos. A. Muchas maquiladoras se van de los países latinoamericanos a China, aprovechando los salarios más bajos de este país. O sea, que el régimen chino, visto hasta hace una década como el mayor enemigo ideológico del capitalismo, genera desempleo y debilita economías occidentales, no mediante sus cuestionamientos ideológicos, su eficacia productiva o su poderío militar, sino gracias a su mayor explotación del trabajo. B. En California, leyes como la 187, dice Néstor, que privan de derechos de salud y educación a indocumentados y la elección de Arnold Schwarzenegger como gobernador, se logran con buena parte del voto chicano. C. Las remesas de dinero inmigrantes desde los Estados Unidos a América Latina aumentan año tras año al punto de convertirse en México en 14 mil millones de dólares en 2003, en una fuente de ingresos semejante a la exportación del petróleo y más alta que el turismo. D. La ropa, los teléfonos móviles, aparatos electrodomésticos y hasta los adornos de Navidad tienen en común etiquetas que anuncian su fabricación en el sureste asiático. D. Hemos visto banderas nacionales agitadas en celebraciones de la independencia de la Argentina y México con la leyenda Made in Taiwan. D. Esta lógica, este síntoma del 2003, porque en realidad es un síntoma que entra un poco en crisis, claramente en muchos de los aspectos a partir de la crisis económica del reciente. D. Ahora, este síntoma me parece que justamente le permite a Néstor empezar a rearticular una serie de categorías que tienen que ver con una genealogía que el mismo está planteando. Y aquí es donde justamente quizá entra mi perspectiva filosófica. Primero, las preguntas que se pueden seguir en términos de método y quizá hasta de epistemología o de teoría del conocimiento en el trabajo de Néstor tiene que ver primero con una operación de trabajar siempre por relaciones indirectamente proporcionales. Es decir, hay un argumento donde trabaja siempre por relaciones indirectamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Hay un momento, por ejemplo, en sus textos donde en algún texto de justamente el que citaba Rita, no supongo en la geopolítica del arte, no sé si se le está planteando o no. No. No, bueno, no importa. De cualquier manera, llega un momento y dice, bueno, se habla mucho de las migraciones de los artistas, bla, 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 se habla de que el mundo global es un mundo claramente nómada, etcétera, etcétera, y no sale con el dato duro del socio. No. El 97% de los habitantes del mundo viven en el mismo lugar en que nacieron. El 80% de la producción mundial es consumida en los propios países que la generan. El informe de la Comisión sobre Población y Derecho de la ONU de 2006 registra 191 millones de inmigrantes, más que una década antes, pero apenas 3% de la población mundial. El planeta nómada, afirma la demógrafa Simon, sobre el cual uno se desplaza y circula efectivamente cada vez más rápido, con un costo globalmente decreciente, está de hecho poblado por sedentarios. No está de hecho poblado por sedentarios, y bueno, sigue el argumento. Lo que quiero sugerir con esto es justamente esta relación de cómo trabajar las formas de las prácticas de subjetivación en el caso del arte y los datos que arrojan al menos ciertas consideraciones estadísticas. En ese lugar de las relaciones indirectas, proporcionalmente indirectas, Néstor empieza a construir su discurso. Este discurso, curiosamente, a mí me parece que tiene en el desarrollo de su obra varios cambios. Primero, el cambio de paradigma, o un movimiento de paradigma, ya no de lo local y lo global, sino el cambio hacia un paradigma de las relaciones de trabajo, consumo y territorio. Esto es una categoría importantísima, porque digamos, uno de los límites que precisamente, desde mi perspectiva, plantearía la lectura, la dialéctica entre lo local y lo global, es que siempre está jugando a ciertas lógicas de las identidades o de los desplazamientos de identidad. En el momento en que él vuelve a reconsiderar la relación trabajo-consumo-territorio, introduce una categoría que me parece interesantísima, la categoría de escala e intensidad. Lo dicen en su texto. Y es muy distinto empezar a pensar los intercambios culturales, las formas de multiculturalidad, como relaciones de escala e intensidad, a pensarlos en la relación de lo local y lo global. Eso, por ejemplo, me parece que es un desplazamiento interesantísimo, porque precisamente lo que se estaría operando es una forma, una reconfiguración, de dos de sus categorías fundamentales. Una, propiamente, la que tiene que ver con la noción de lo intercultural, o la interculturalidad, y dos, algo en lo que sin duda el trabajo de Néstor aportó muchísimo, en los años 80 y principios de los 90, incluso antes, que es los modelos interdisciplinares de conocimiento. Es decir, hay un movimiento en estas categorías que, vistos a primera instancia, nos podrían pasar desapercibidos, porque me parece que en términos de método, en términos de discurso, son fundamentales para entender un poco hacia dónde, al menos desde mi perspectiva, se está moviendo su trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir justamente entrar a las relaciones de trabajo, consumo y territorio y la relación de la multiculturalidad? Eso tiene que ver con algo fundamental. Néstor se pregunta, en este libro, revisemos prácticamente tres de las categorías que vienen de su propia construcción teórica. Las categorías de desigualdad, propia de la sociología, la categoría de la comunicación, propia, perdón, las categorías de inclusión e exclusión, propias de las teorías de la comunicación, y la categoría de pertenencia a la comunidad, propia de la antropología. Son las categorías que él va a someter a juicio en este texto. ¿Por qué es importante? Porque someter estas categorías le permiten generar justo una suerte de sistema o de concepto sobre el que va a representar todo, todo su discurso. ¿Cuál es este concepto? Este concepto tiene que ver con el modo en que él articula la idea de interculturalidad y modelo interdisciplinario a partir de la búsqueda de los intersticios. Buscar el intersticio para reactivar formas de discurso. ¿Qué quiere decir concretamente buscar el intersticio? Quiere decir, primero, entender que, y lo dice claramente, comparte una definición. La cultura es un sistema de relaciones de sentido que identifican diferencias constantes y comparaciones. En ese sentido, la interdisciplina o la transdisciplina, unida a la noción de multiculturalidad, lo que le van a permitir es construir este lugar intersticial. Entonces, estamos hablando no de dónde se mueve o cómo se configuran las identidades, sino cómo se configuran los lugares. Que esto a mí me parece que es una categoría fundamental en el trabajo que está esbozando, que está explorando Néstor. Esto, exactamente, me parece que lleva a una consideración fundamental. Justamente, cómo entender, cómo producir, ya no formas de representación, sino lugares de afección, lugares de intercambios de afectividad, lugares de flujos de afectividad. Es decir, es una dialéctica, es una dialéctica mucho más deludada. ¿A qué quiero decir con esto? Y para ir llevándolo al terreno del norte. En este texto que muy amablemente Néstor me pasó, dice lo siguiente. ¿Qué nueva relación entre arte, sociedad y política se abre? ¿Qué posibilidades críticas ofrece en un arte que deslegitima no son instituciones como los museos y las bienales, sino los muros que las distinguen del trabajo, de la política y de la cotidianidad? El trabajo crítico se ve en la necesidad de trascender los círculos de reconocimiento, específicamente señalados por Bruno. El de los otros artistas, el de los comerciantes del arte, el de los curadores y críticos, y el de los públicos. En la fortuna crítica de las obras, necesitamos incluir las redes mediáticas, los horizontes y los fracasos de las acciones sociopolíticas, las controversias culturales más amplias con las que artistas e instituciones artísticas están interactuando. Se trata de reconcebir el papel del arte más allá de la museificación y la bienalización. Pero entonces, ¿qué quiere decir justamente concebir esto? ¿Qué quiere decir concebir el arte más allá de la musealización? Un poco más adelante, dice... No, ni deslocalización absoluta, ni mero regreso a la exaltación nacionalista. Los circuitos globales son poderosos, pero no abarcan toda la problemática migratoria. Crece y apela con fuerza a los imaginarios, pero en muchas regiones las identificaciones éticas, nacionales o simplemente locales siguen siendo significativas. Quizás necesitamos tanto de los megacircuitos como de la escala pequeña y mediana. Al analizar, como lo sugiere Daniel Matoa, no la desterritorialización, sino la transterritorialización, o la multilocalización, agregaría, y esta es la categoría que me gustaría aquí sugerir, como un desplazamiento que me parece absolutamente problemático y fascinante por su condición problemática, la idea de la... dice Néstor, agregaría por mi parte la localización incierta en muchos procesos culturales. Veo en esto una noción de potencia poética y hermenéutica, atractiva para la producción y la comunicación artística. La localización incierta. Aquí Néstor llama la atención al respecto de dos cosas. Una noción de potencia poética y una noción hermenéutica. Una potencia hermenéutica. ¿Cómo entender entonces la localización incierta? Uno, y esta es una insistencia en su trabajo. El modelo o la noción básicamente está tomada del paradigma de las sociedades de la información. Si algo ha producido la sociedad de la información es justamente que es una localización incierta. Ese es su modelo. De ahí lo está tomando en principio. Pero no solo de ahí. Dice, esto al menos introduce un problema. El modo en que ya no podemos hablar solo de imagen, no podemos hablar solo de obras, sino tenemos que hablar de imágenes. Tenemos que hablar de imágenes. Las obras también es el modo en que se ocupa. Y eso en mucho se debe al modo en que está introduciéndose la lógica del principio de información en esta categoría de la localización incierta. Pero dice todavía algo que a mí me pareció fascinante. Pero sobre todo, pensar los acontecimientos en circulación, en las interacciones y las reapropiaciones. ¿Qué quiero sugerir con esto? Entre el concepto de cultura híbrida y el concepto de localización incierta, hay un claro movimiento en la categoría. De alguna manera, la noción de cultura híbrida apela a ciertas condiciones de pertenencia e instrumentalidad. La famosa estrategia para salir y entrar de la modernidad, como una especie de reducto que precisamente se instrumentaliza produciendo distintos sentidos, a la idea de pensar una localización incierta. Porque eso supone estrictamente nada más estar o sugiere emplazar un lugar como espacio de negociación. Ahora, eso claramente nos lleva a una consideración mucho mayor, que es ya no entender qué se está configurando en términos de comunidades, qué se está configurando en términos de desigualdades, sino qué se está configurando como espacio de conflicto. La localización incierta estaría sugiriendo justamente esta noción de conflicto. En este sentido me parece, y esa es la pregunta que a mí me deja el trabajo Néstor, pensar el lugar como emplazamiento supone pensar el arte, pensar el arte, y de ahí las prácticas que ya Rita mencionaba, incluso los ejemplos que Néstor trabaja, los casos del trabajo de Alice, el trabajo de Santiago Sierra, etc., son puras localizaciones inciertas, donde el orden de lo simbólico tiene que ver con el lugar en que se emplaza la acción, no con lo que es la acción o con los sujetos que la realizan. Y a mí me parece que esa capacidad de abstraer, o esa capacidad de colocar este otro lugar, que no es un no lugar, sino es puro lugar, tiene un potencial poético y político, que, para decirlo pronto y con este término, sin duda nos invita a los que estamos invitados en esto, a repensar no sólo el trabajo de Néstor, sino también a repensar mejor que nosotros. Muchas gracias. Aplausos Aplausos